Eh, hola, hola a todos en internet y pues bienvenidos a mi masterclass. Bueno, primero me presento, ¿no? Me llamo Hugo Sánchez, nombrado recientemente gerente temporal de los Cuervos Negros Salvajes de Notoledo en Puebla, FC. Pero asistente personal permanente del señor Salvador Iglesias Jr. En fin, estoy aquí por invitación de mi alma mater, la Universidad Central y Autónoma de Nuevo Toledo, la U-Kent. Pero la verdad es que acepté el reto porque pues tengo muy clara mi visión de vida, ¿no? Yo estoy en este mundo pues, pues para construir sueños, ¿no? Los sueños de otros, o en este caso pues los sueños del señor Chavo Iglesias. Siguiendo con el tema, quisiera compartirles una frase, ¿no? Que dice más o menos así. Construye tus sueños o alguien más te contratará para construir los suyos. Eh, ¡pum! Se las dejo ahí unos segunditos para que le saquen el screenshot y ahí para el Instagram story del todo. ¿Ya? Ok. ¿No? Bien dice el dicho, detrás de un gran jefe hay un gran asistente. ¿Eh? Bueno, pues yo me siento privilegiado, ¿no? De trabajar codo a codo con un buen jefe, con el señor Chavo Iglesias. Un hombre que pasó por momentos difíciles, ¿no? Como lo pueden ver en la foto. Pero supo sobreponerse, ¿no? Y crecer y mejorar como persona. Sí. Si tienes un jefe que solo te pide café y que siempre te deja salir temprano los viernes, no, hombre. No, 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 no. No, no, no. Déjame decirte que tú tienes un mal jefe. Pues ya para terminar, pues quiero cerrar esta charla dándoles las verdades universales de la asistencia. Que les ayudarán a estar, pues, preparados cuando se topen con el Salvador Iglesias Jr. de su vida. Uno. El jefe siempre tiene la razón, ¿ok? Y si no la tiene, pues, se la das. ¿Me explico? No cuestiones sus decisiones. Él es el jefe. Obviamente sabe lo que hace. Y si no lo supiera, pues, tú estás ahí para apoyarlo y solucionarlo. Dos. Un jefe demuestra su cariño de diferentes formas. Si alguna vez te dice que no sirves para nada, significa que quiere que, pues, es lo mejor de ti, ¿no? Carácter, le llaman. Tres. Si algo no sale bien, es tu culpa. Hay algo que se llama confianza. Él confía en que tú resuelves sus errores. En el mundo de la asistencia no hay lugar para los débiles. ¿Me explico? No, es... Ok. Sí, un segundo. Bueno, señor. Sí. Oigan, gracias a todos, sí, pero me tengo que ir. Un buen asistente, pues, nunca descansa. No, usted no. Sí, yo me encargo, señor. No, no, no hay ningún problema. Con permiso. Con... 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 Ay, usted. Aha, sí, señor. Sí, señor. No, nunca descansar. No. No. Gracias por ver el video.